Hoy voy a reiterar mis palabras de la sesión del 27 de mayo del 2022, donde imperaba un presente y un tiempo a tiempo. Visibilizar la esencia de una mujer de barrio comprometida con la comunidad, luchadora y valiente. Madre de 14 hijos, abuela de 29 nietos y bisabuela de 18 bisnietos. Me refiero a la China, como todos la conocíamos. Mujer símbolo de respeto y protección en ese barrio con tantos sentires dentro de esta comunidad. Quien participó activamente junto con instituciones en procesos por la mejora de diferentes aspectos de la colectividad de la zona del barrio Villa Guadalupe. Una mujer valorada y querida por este pueblo. En nombre de ella solicité homenajear a la mujer, a la ama de casa, a la trabajadora, a todas las que día a día luchan y no se cansan de golpear puertas por la construcción de una sociedad más equilibrada. Aunque nos abraza el destiempo, quiero reiterar y solicitar que se realice un homenaje a María de los Santos, conocida como la China, con la colocación de un monolito y placa en el merendero del barrio Villa Guadalupe. Reconocerla es agradecer y reivindicar el aporte a una sociedad más justa, más igualitaria y más inclusiva. Solicito que mis palabras pasen al intendente departamental, a la comisión de obras, a la comisión de educación y cultura de esta junta, al director de obras y al taller de artes plásticas. Como segundo punto, voy a reiterar también, con textuales palabras, una solicitud del 27 de mayo del 2022, donde expresé y realicé la petición a la comisión de salud de este legislativo, que considerara la posibilidad de realizar a través de una sesión extraordinaria una jornada de concientización sobre depresión y suicidios en nuestra sociedad. Y, por último, creemos de vital importancia la realización de esta actividad para que estos temas, que muchas veces se esconden o son tabú, se visibilicen. Debemos mejorar la calidad informativa de estas problemáticas y acercar a la comunidad los canales de ayuda para evitar más pérdidas y mejorar la calidad de vida de quienes atraviesan momentos difíciles, ya sean circunstanciales o crónicos. Propongo nuevamente, señor presidente, invitar a esta sesión extraordinaria a las autoridades departamentales de la salud, dirección departamental del Ministerio de Salud Pública, coordinadora de ACE, equipo de dirección del hospital, director de la RAP, presidente del Centro de Asistencia Médica, Camedur, y encomendarles a cada uno de ellos la solicitud de invitación a los exponentes de mayor relevancia en cuanto a la salud mental de sus instituciones y o sectores con el objetivo de aportar a este tema. Solicito que se le dé el trámite según mi petitorio. Como tercer punto, quiero realizar la seguiente propuesta con el objetivo de potenciar y aumentar trabajos en este sentido. Con estos tiempos, cuando la urgencia premia, nada es absolutamente gratis cuando se atraviesa una situación de violencia. Ni los pasos para el frente, ni los pasos para atrás, nunca. Atreverse a ir del lado de las víctimas es lo más parecido a lo que llamamos empatía. Tenemos en el debe construir entre todos una sociedad un poco mejor y más segura. Ahora, elijamos la sociedad que queremos que vivan nuestros hijos. Este tema nos interpela a todos, independientemente de las diferencias ideológicas que nos competen. Utilicemos la política, señor presidente, como una herramienta en pro de la sociedad. Nuestra propuesta es generar una mesa coordinadora donde puedan participar todos los partidos políticos con representación departamental y nacional. Y por supuesto, todas las organizaciones involucradas en estos temas que quieran ser parte, como también sindicatos y organizaciones sociales y vecinos. Pido que mis palabras pasen a la intendencia departamental, al comando de jefatura, a la comisión de equidad y género de este legislativo, a las organizaciones sociales que tienen la mirada puesta en esta temática y a las juventudes políticas de nuestro departamento. Gracias, señor presidente.